¿Qué es la campaña de Linares? Frente al oscurantismo, frente a la desidia, frente a la negatividad, frente a la psicología negativa que ha imperado en los últimos años, el PSOE de Linares, el nuevo PSOE, el PSOE transparente, el PSOE honesto, apuesta por un Linares capital, un Linares que, como habéis visto en los últimos comicios, ha traído de la mano de Pedro Sánchez un excelente resultado para Linares. El gobierno de España está tendiéndonos la mano a Linares, quiere que Linares resurja, que Linares sea capital y tenemos el mejor equipo. Nosotros nos presentamos a las elecciones con grandes hombres, con grandes mujeres, todos con experiencia profesional, todos con trabajo, todos con muchas ganas de transformar Linares, de hacer Linares una ciudad más asequible para todos y para todas, una ciudad donde impere la igualdad, una ciudad donde impere la justicia social, donde los niños y las niñas tengan oportunidad de desarrollarse, de ser jóvenes, de tener ocio, pero también de tener un mejor futuro aquí en la ciudad, que no perdamos población y que lo que aspiremos sea ser una ciudad como nunca habíamos dejado de serlo, Linares capital. Nosotros venimos con las pilas cargadas, venimos ilusionados, el Partido Popular es un partido fuerte y muy cohesionado, hemos traído a estas elecciones una mochila cargada de experiencias, de trabajo acumulado y de conocimiento sobre la situación real en la que se encuentra Linares. Lo único que proponemos al resto de candidatos es hacer una campaña en positivo, realista, sencilla, como esta ciudad merece y los ciudadanos esperan de nosotros y sobre todo mucha deportividad. Esto es una competición, pero es una competición democrática y la democracia nos da la oportunidad a todos de sacar lo mejor de nosotros mismos para ofrecérselo no solo a la ciudad sino también a los ciudadanos. Me siento orgullosa de representar al partido que represento y para nosotros es un reto ilusionante, vertiginoso y lleno de colores y de sensaciones positivas, por lo que vamos a ganar, venimos a ganar. Venimos a ganar la Alcaldía de Linares porque Linares nos necesita y nosotros estamos preparados y maduros ya para conseguirlo. Es un reto maravilloso al que nos entregaremos en cuerpo y alma, pero sobre todo desde la humildad, desde el conocimiento, desde la experiencia a dar lo mejor de nosotros mismos. No, no, claro. Bueno, nosotros también traemos esa experiencia acumulada, no es poco, ¿verdad? El Partido Popular es un partido que sabe estar en las duras y en las maduras, no tiene nada que ver. Pero en cualquier caso sí que me siento inmensamente orgullosa de pertenecer al Partido Popular porque es el partido que cuando gobierna y allí donde gobierna pues trae aparejado, prosperidad, progreso, empleo, bienestar de los ciudadanos y sobre todo atención a los más vulnerables, a los más necesitados. No solo a los jóvenes, sino también a los mayores con las pensiones y con todo lo que significa calidad de vida. Orgullosísima de pertenecer al Partido Popular y a demostrarle a los ciudadanos de lo que somos capaces, no solo en un programa electoral, que es como todos ustedes conocen, una declaración de intenciones, sino con los hechos, con los hechos que hemos hecho sobre todo estos últimos cuatro años en una situación muy compleja, muy complicada de esta ciudad, donde el Partido Popular no solo ha dado la batalla, sino también la talla. Y lo digo con total y absoluta humildad y a los hechos me remito. Bueno, pues nosotros como siempre nos presentamos para sacar los mejores resultados posibles, que es intentar ganar la alcaldía, porque si no, no nos presentaríamos. Y vemos que tenemos un proyecto con un programa detrás que nos acompaña y una gente que acompaña ese proyecto para conseguir cambiar la dinámica que lleva Linares durante todos estos años, dejar de estas peleas internas que tienen todos los partidos durante esta legislatura y salir adelante a cambiar este Linares como queremos y llevamos en este programa, que somos al final el partido que ha presentado primero el programa, que tenemos un programa fuerte y que es realista con la situación de Linares. Entonces, eso, tenemos la gente capaz de cumplirlo, gente que lleva muchos años en la lucha, gente que también lleva mucha experiencia profesional y también experiencia política de la gente que tenemos detrás, que nos ayuda siempre y van a estar ahí al pie del cañón como han estado toda la vida. Buenas perspectivas, excelentes, porque es el mejor proyecto, el proyecto más ilusionante, el proyecto que quiere aportar, cambiar esta ciudad, cambiar las formas de trabajar, cambiar las formas de hacer las cosas y sobre todo revolucionar la administración, la forma de relacionarnos con los ciudadanos y conseguir que con una gestión eficiente cambiemos totalmente la forma de administrar los recursos para la ciudad. Bueno, pues nada, solo decir que con este cartel se puede ver el trabajo realizado en todas estas campañas, que estamos muy felices del trabajo realizado, se pueden ver los frutos y sin más, voy a dar la palabra a Miguel para que os cuente un poquillo cuál ha sido su idea. Bueno, yo propuse, ya que he estado con Filus trabajando, digo, mira, propongo yo hacer el cartel este año, y vamos a hacer algo diferente, y empecé a decir, bueno, pues si en vez de poner cuatro carteles en nuestro espacio, que es muy pequeño, y si ponemos uno solo, ¿qué? Y se ve para adelante. Entonces, pues yo digo, bueno, pues yo como quiero trabajar por Linares, porque al final yo vivo en Linares, me quiero quedar en Linares, he tenido a mi hija en Linares, y mi futuro quiero que siga siendo en Linares, y digo, pues ¿qué voy? Pues voy con Filus, que son de Linares, que luchan por Linares, lo mismo que yo y que son en los que confío. Así que, aquí está el trabajo, y que nada, que Linares gane, ya está. Hombre, eso es mínimo, mínimo que supere, y yo creo que llegar a la alcaldía. Ese es el propósito, porque creo que Linares se merece un cambio, se merece a Javier Brice, se merece a todo el equipo que tiene, porque realmente aquí hay parte del equipo, pero el equipo es más grande y muy cualificado, y joder, que al final, que ama a Linares. Si es que al final tenemos que ir por ahí, si todos queremos Linares, vamos a trabajar porque Linares sea la mejor ciudad del mundo. ¿Qué ha repetido? Pues con muchísimo ánimo, a ver si repetimos, por lo menos, no, más, de los votos que sacamos en las generales. Estamos muy animados. El sábado a las doce y media en la sede, inauguramos, inauguramos, no, presentamos la candidatura. El empleo es fundamental en Linares, la transparencia en las cuentas del ayuntamiento, en fin, que Linares no se desangre en población, que nuestros hijos tengan aquí un futuro, incluso nosotros, que no tengamos que irnos también. Eso es lo fundamental y en eso tenemos que estar todos unidos, todos. Pues llegar a la población de Linares con un programa electoral bastante claro, que es el que tenemos Podemos, haciendo hincapié en la economía del bien común. Eso quiere decir que tenemos que fomentar las cooperativas sociales, tenemos que fomentar el trabajo de emprendimiento, pero mirando hacia las energías renovables, sostenibles. Entonces, vamos con la idea de que tenemos que mejorar Linares, el potencial lo tenemos, pero también tenemos que animar a la gente que salga, que nos escuche, que les llegue nuestro programa electoral y que nos haga todas las preguntas. Porque una vez que tú plasmas en papel o en internet o en nuestras redes sociales el programa, no llega tanto si nosotros no vamos explicando también qué puntos son los que vamos a hacer hincapié dentro de estas dos semanas que nos quedan por delante. Sobre todo también una de nuestras mayores propuestas, apostamos por la comercializadora eléctrica. ¿Eso para Linares qué supone? Pues supone primero la pobreza energética, que no estaría cebándose con las familias más desfavorecidas. Y aparte, esa comercializadora eléctrica ahorraría más de un 20%, tanto si se la pudiéramos facilitar, a pymes y a autónomos en factura de la luz. No hay por qué agredir a nadie. Yo no me voy a meter con nadie ni necesito entrar en conflicto con nadie. Lo único que quiero es que se respete a los demás y ya está. Yo voy a hablar de lo que nosotros vamos a hacer desde Linares primero y ya está. Y si acaso tendré que defenderme de lo que tenga que defenderme por las agresiones que podamos recibir en campaña y demás. Pero ni mucho menos por lo demás. Algunos tendremos una campaña. Yo para la campaña, ¿qué menos tiempo voy a tener? Porque tengo que gobernar. Tengo que, de hecho, ya están viendo ustedes cómo determinados proyectos se están trabajando para seguir adelante y demás. y son necesarios para Linares y son absolutamente importantes y a trabajar por Linares, que es lo que debemos hacer todo el mundo. Y las campañas y la política hay que dejarla para otros malestares y otros momentos y demás. Que esto es una campaña para pedir el voto. Lo que no crea la gente es que en esto se mueve mucho, en las campañas no se mueve mucho el voto, no se mueve mucho el porcentaje en ese sentido. La gente sabe lo que quiere hacer, lo que pretende hacer y lo tiene más o menos pensado. No hay que darle mucha trascendencia a ese tema. Y ya digo, yo tengo que defenderme de los juzgados, tengo que gobernar, tengo que al mismo tiempo hacer la campaña que me deje, pero el ratito que pueda dedicarle y ya está. Nada más. ¿Cómo creen que se los van a utilizar? Bueno, lo que está claro es que lo han querido utilizar para hacerme mucho daño. De hecho, el Partido Socialista, esta jugada es la más sucia que se puede hacer en política. Sobre todo por defender a Linares y a los intereses de Linares. Y además han jugado con los tiempos, con mucha ayuda de todos los organismos, de todas las instituciones y demás. Y con el objetivo de inhabilitarme y quitarme de en medio. No lo han conseguido a tiempo. Y si pensaban amedrentarme y si pensaban que me iban a milanar, pues está claro que no ha ocurrido así. Y cuanto más, más nos creceremos. Nos vamos a crecer más, mucho más, si fuese necesario en este caso.